Marcelo Martins después de varios meses volvió a la actividad en el fútbol de la segunda división de la China y lo hizo con un gran partido y con dos goles para darle el primer triunfo a su equipo, el Sikiswan Everbright, que ganó al Nantong por dos goles contra uno. Aquí está el primer tanto de Martins en su tercer equipo en el fútbol de China, donde inicia un contrato de cuatro años. Martins estuvo presente en esta asistencia de gol en busca de asegurar el partido. Al final marcará el segundo gol también para su equipo que ganó por dos goles contra uno. Martins comienza bien, tiene la esperanza como lo manifestó aquí en Telepaís la semana pasada de ser convocado a la selección y a este nivel seguramente estará en los amistosos contra Corea y Japón y luego en la Copa América. El segundo gol de Martins llegaba de esa manera e incluso tuvo la chance de marcar un tercer gol en esta acción.